Regresó la morga, volvió la morga, otra vez la morga, y un pilano de voces por toda la ciudad. Regresó la morga, volvió 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 la morga, regresó la morga, vuelven los hijos cantores de un pueblo murguero, rompe otro coro en silencio por un año más. Vuelve a regar la alegría, explota la batería, vuelve a pecar el barrio que otra vez se canta mal. Fuego de amor, si otra vez voy a pisar la tabla de un escenario, viejo ritual, la habdollar de un escenario más. El de meir, sobran los motivos para intentar otro canal, siempre contendiendo, traiga a ser mi cuento, vivo juramento que renueva la canción. Cuanto desencanto, quiso caer y canto, jugó más la vida, renació mi voz. La rutina sentenciada por un coro sin igual, vuelve al fin la fiesta, contrapeso de la realidad. La rutina sentenciada por un coro sin igual, vuelve al fin la fiesta, contrapeso de la realidad. La rutina sentenciada por un coro sin igual, vuelve al fin la fiesta, contrapeso de la realidad. Hablado, hogar de mis amigos, que gastan los caminos para volver a vos. La rutina sentenciada por un coro sin igual, vuelve al fin la fiesta, contrapeso de la realidad. Volvió la fiesta, los recuerdos se disparan, otra quina madrugada que nos presta su lugar. Vuelve a dibujar, la que encanta lo que siento, contra la marea y el viento pa' volvemos a encontrar. Hoy no se pega, hoy no se pega, la barriada es un regazo, hoy regresan los abrazos. Este nuevo cannaval, una vez más, un coro que nos salva de la tempestad. Me voy a dibujar, me voy a dibujar, me voy a dibujar, me voy a dibujar, regreso por cantar, no me encantaba. No hay marcha atrás, volvió la calle, está en arriba el carnaval. Por fin se volvemos a celebrar, parece que la fiesta va a empezar. Otra vez más, otra vez más, otra vez más, otra vez más. Listo Eugenia, todo pronto, armé el club como me dijiste. No, 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 para, 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 que son todas estas cosas. Ah, son todas cosas del club, el club de los conspiranoicos. Te dije un club canábico, Martín, esa es la nueva moda. Ya pusimos un videoclub, una cancha de faddle, un ciber, y ahora había que poner un club... ¡De los conspiranoicos! Es que hay un montón de gente que cree en un montón de teorías, y no tenían un lugar. No, Martín, no me llenes la casa de raro, te lo pido, por favor. ¡Cállate que nos escuchan de arriba, vos no entendés nada! Ay, no, no me digas que ya viene toda esta gente, por favor, no, sácalos. Sí, ahí vienen todos los socios, todas las personas que creen en todas las teorías. Dale que es un negoción, la vamos a pasar precioso, y un montón de teorías. No, yo no tengo nada que ver, me voy. ¡Tarde! Además, ya sos socia vitalicia. Vas a ver que nos escuchás, y enseguida empezás a creer. ¡Bienvenidos al club de los conspiranoicos! Se han defendido hasta el club privado, no hay más requisitos para poder entrar, que creer en una valla teoría. Esa que nadie se gasta en la excusa, algunos nos llaman los conspiranoicos, y creer en cosas que también se crean. Es verdad que a veces nos reperseguimos, que eres el estado que se va a asombrar. Hay mucha gente que no cree en teoría, pero seguro que conoce más de una. Se dice que igual vive y vive congelado, y que es mentira que llegamos a la luna. Hay muchas cosas que no quieren querer curar. Planes perfectos, secretos infinitos. Hay que saber si de verdad la tierra es plana. Y si fue la orilla que nos cagó el pujito. Hay mil secretos, planes oscuros, conspiraciones de azucar al mando. Y que de una, hagas eso, yo, es terrible negocio. Pero no moría que todos los gobernantes, son retirianos, la verdad que a mí la guerra. Brasil, avianchi, yo no sé si es retiriana, pero se arrastra casi como una culera. La teoría del área 51, que guardan bichos a los dentro de un cajón. Ser escenarios, medio oscuros, demacrados, como cuando prenden la luz del vacío. Hay quienes creen en teoría de la canción. Pero hace rato que no existen estos seres. Ya hay señores que anden chupando la sangre. Que no los quiera que un amigo salvo bien. Se dice que hay un monstruo viejo de mil años. Y ni asustando, crea que no se avancen. Es muy perudo y a los niños no se espantan. Con esos ratos para limpeza y niñe. Hay acertorción, hay mil motivos. Hay que de pura, siguen con ciertas vivos. Todas sociales, cagan a placa, te hacen de cuerpo en placa. Hay teorías que están con un hijo humano. Que se comenta, pero no es algo seguro. Como que el pobre de Marín es un colono. Y que los Simpsons te perdices en el futuro. Hay mucha gente que comenta la teoría. Que el Frente Amplio tiene una conspiración. Que para el arma votos entre cana y ajé. Vas a ganar una burga del interior. No, 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 no. No, 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 no. No te sacaste esa bombada. ¿Para qué el Frente Amplio va a ser una cosa así? De que ver una burga del interior. Ah, son esos loquistas que inventan teoría, viste. Pero ojo, yo no lo veo mal. Y capaz que el jurado no sabe que anda circulando esta versión. ¿Qué versión? ¿Qué te dijo esa voz? No, decime, no me dijo nadie. Veníamos conversando con usted. Dale, me hice yo. Digo que estaría bueno. Había un montón de burga en el interior. Cabrín del suelo. De Frente Amplio, mi vieja burga que era la jota. Y la teoría dice que la intendente de la compañía se llamaba Carolina. ¿Nosotros somos una burga? Carolina. Ay, capaz que tenemos suerte. Igual es la clave. Pero mi cálula. Viver, digamos, cualquier misterio. Con tiraciones que nos tienen. La ex a surdo, falta el detalle. ¿Cómo entender a Sáchez? A Néstor Alvarez de los muertos. De la parola ya tiene la camiseta. Ya todos saben en verdad la teoría. Es destacado defensor de los venezas. Hay que venirse con copa y violencia. Que es ofensivo más allá de sus trabajos. Sin mitad de falta de tesorales. Convive en su primidio. Y la cita es la incriminación. Bueno, qué casualidad. Este es un perfecto. A gente dará. Que creen cosas que nunca están chiquiadas. Dejar corriendo. Hágase socio. Sea un copia no hijo. Sea un copia no hijo. Sea un copia no hijo. Espero que con esto hayan tirado todas las teorías y se vayan estos locos. De ninguna manera. Hay un montón más. ¿En serio no creen nada? Sí, en algo creo. Dicen que por ahí andan todos los chantes el presidente. No, todos no. Acá en el club tenemos Pase Bill. Y tenemos desbloqueado el cookie phone. Con 100% de mensajes. Le podemos entrar al Tinder. A ver si se compró una tabla nueva. Tiene una mía. Y escuchate esta. Encontramos un grupo de WhatsApp donde están todos los gobernantes de todos los partidos. Y más, todos los que andan de cerca del Palacio. Uy, por fin, dale un interesante. Metete nomás. Pues todo no. Rafa no está. Pero después están todos. Y hablan todos. Y se prende fuego. Comienza el día llamando Beatriz. Un buen día para compartir. Y ya se ve. De boca empieza a escribir. Sato y mando un hombre de parrancán. Y avisa que hoy no vaya a trabajar. Y pone a morir. Yo tengo ni que avisar. Y esta cerdo canada está escribiendo. Graciela llamando 7 fake news. Que dicen que la UD la recibe. Apoyo y órdenes desde la UR. Manda las pruebas en un PDF. Que ni Marini ni la va a descargar. Y cuando dice perro porno le hago. Sato y manda el negro de WhatsApp. Y así se empieza a pisar. Se pone cada vez mejor. Se nos pudimos saquear. Papá tiene una cuenta de robó. Orea manda por no favorear. Y la derecha quiere denunciar. Al comité ética nacional. Y el neto está llevando a nuestro grupo. Dejo pensar que esto no es pa' mí. Igual se sabe que la sangre invertir. Con un teléfono de doble chip. Por fin el boca manda su mensaje. Que hoy abajo dice el Eremat. Esos chorretes que nadie le va a volar. Y cuando a cuando con el caja. Los de Cabildo ahí están. Pero no están a chapear. Paciencia como un venén. No sabe cómo salvazar. Escribe bien. Hola, ¿cómo estás? Y por interno entran a preguntar. ¿Qué te tienes? Andas a verte a sacar. Esta queda de celular de Luis. Que esta estación está lindo pa' escribir. Y decretar. Feriado en todo el país. Pero por favor. Déjense de pavadas. ¿Tienen el celular del presidente hackeado y se ponen a ver chumeríos? Hagan algo útil. Por favor. Por eso ahora vamos a chumear. Y a cosas más importantes. Con quien hablen para esta va a ser interesante. Vamos a entrar. A ver la galería. ¿Quién es el final? Es una porquería. Y por acá. En el fondo de Parraja. Siempre tenemos la foto de quien nos importa. Para tener presente como un tesoro. Vamos a comprar de cuñal. Usa los más a oro. Vamos a soñar. Aunque ya tienes bonito. Pero el vice va a enterar. Tenemos pa' un ratito. En la vida acá. Se pone linda la cosa. Yo me muero muerta acá. Si le habla la calosa. En serio, Ulises. Hagan algo útil con el celular del presidente. Somos la envidia de la fiscal Cosati. Entremos a ver el chat con las de izquierda. A ver si se mandó alguna cagada. ¡Ay, un audio! Luis me mandó un audio a Viviana Caronza. Poné play. Poné play. Poné play. Poné play. Perdón, soy medio duro pa' una reelección. Estoy comiendo en la pasiva un pancho con mostaza. Hago cualquier cosa pa' no estar en casa. Soy un jubilado sin jubilación. Me queda grande el rancho del Prado. Me queda grande. Vení. Vení. Me invita a un asado. Vivi. Ven y te echa de la Argentina. Ven y antes que vuelva Cristina. Que te va a dar algo. Vivi, yo sé que bajan las encuestas. Vení para que suba esta. Que se baja autoestima. O tanto dolor. Hola, Viviana. Me siento solo y no sé con quién hablar. Ayer fui a correr unas horas y me caí de la tabla. Justo caí entre la arena en un banco. Llamé a papá para contarle. Y lo único que le importó era si ella se podía quedar con el banco. Te juro me quiero escapar y ya no sé ni a dónde. Terminé mirando vos con River porque si querés venir de qué servir de plan. Te juro desde el día aquel que te clavas mi libro tomando del pico ese hipoclorico tranqui que mi viejo toma mucho más dale mi viaña por vos estoy muerto dale mi viaña por regalado más fácil para el cuerpo déjame ir a Buenos Aires así que hablo un poco de aire y hablo con alguien dale venite me llevo a surfear una sola mientras no sea la paloma que es de fin de esta loli y no me deja entrar y así el presidente intentó e intentó llegar a un acuerdo con ella como con el TDC con China intentó tragarse en una mochila como con las vacunas trató de sostener el amor a pesar de todo como quien sostiene a Keber en su puesto intentó hacerla sentir importante aunque no lo cree como hace con penales cada vez que habla pero no tuvo suerte como cada vez que gobiernan los blancos un embufo terrible dejó el teléfono se sentó abandido y ahí quedó como una pinta con estos dos mil con ganas de entrarle a la canosa sola triste desahuciado y a Puro Morón hay una teoría que dice que el celular te escucha todas las conversaciones no Martín es un algoritmo que utiliza toda tu información y luego te aconseja hasta qué serie mirar de acuerdo a tu nivel intelectual ah con razón ayer me recomendó una de Poco Show y una de Peppa Pig ¿por qué seguís haciendo esto? porque a lo mejor así me encuentro con lo que creo bueno si tenés que buscar en qué creer capaz que no crees en nada o a lo mejor buscando en qué creer me encuentro a mí eso creo jajajaja buena Pauro Coelho de los conspiranoicos deja, deja en serio no crees en nada sí hay una teoría muy arraigada que nos afecta a nosotros ah que no nos bancamos las otras duras del interior no una teoría que siempre dicen de la gente del interior ah que nos comemos las heces que nos gusta pelear con los capitalinos y vienen a un baile y que votamos los blancos no eso tampoco que nos encanta dormir la siesta ah tal cualmente el habitante del interior te duerme entre 2 y 8 horas y media de siestas diarias si sumamos las horas que invierte el habitante del interior en siestas durante toda su vida son como 40 años durmiendo siesta es como si una persona dejara de trabajar a los 45 años y se pusiera a descansar de por vida como un milico estaba por ponerme el bronceador le pedí un cabo que me haga el favor y un subalterno me vino a avisar que están puteando a la caja militar acá el sargento me explicó la cohesión el flor de río con la jubilación como a nosotros no nos cambia no sé porque siempre nos matan que tenemos que ver la jubilación que es un tema complejo y no sé por qué se jubilan tan viejos y en decidirlo pueden vernos en paz vienen envidia de nosotros a paz dicen que nunca fuimos a la volar y si nos retiramos nos putean igual yo solo voy a visitar el cuartel vigilo el lujo del vecino en alerta y pego unos tiros y hay un piche en la puerta su jubilación tiene el burro recorte vaya a laburar precisamos soporte coronel, permiso para tantear el agua en la orilla concedido mi teniente, ¿y cómo está? fría como muestra el afecto de Maguini coronel, no sé si no sé arrair un poco la mano con el tema de la reforma jubilatoria de los civiles fíjese que como toda reforma la van a terminar pagando los más jóvenes que bien podrían ser nuestros hijos no teniente, nuestros hijos no la van a pagar jamás ¿y por qué, coronel? porque ellos también van a ser milicos batallón, procedamos a disfrutar de nuestro pase a retiro que tan bien merecido lo tenemos batallón descanse salgan de las pincelas gocemos la vida que traigan para el kirí para este batallón acá no se mide el gato, el pierdo y el pezón no seas tan envidioso no te pongas botón quédate que igual nuestros privilegios no se van a caer tenemos a los partidos agarrados de los huevos porque tienen miedo, saben que volvemos pueblo, quédate que en el gobierno de frente tampoco se arregló pero ahora estamos adentro, no se dieron cuenta no dimos ni un golpe y abrieron la puerta que parecen que dan los dos nuestros ingresos que vivimos una vida de derroches y de excesos si estuvieran Miami viajando en primera ya estarían pintadas todas las palmeras que a los 45 somos productivos ya podíamos hacer algo para nuestro país como ejemplo de esa edad hay lo que en San Martín que solo sabe hacer burgas que hablas de producir quédate tu felicidad mi descanso no lo puede romper no entiendo que pasa no entiendo que hagamos que si nos aburren pues nunca regresamos pueblo, quédate que igual nuestros privilegios no se van a caer te metemos malo a rentas generales a tener contento a nuestros generales no hay que darle pelota a toda esta gente carente de bota coronel no hay que hasta mirar esos reclamos tiene razón ni siquiera hay que atender la queja impertinente del déficit de la caja militar ¡ay! que se gasta esto, que se gasta lo otro es un aporte que hace el pueblo a sus queridas fuerzas armadas se puede gastar en otra cosa es justo, es mucho un detalle pendiente además ya estuve haciendo la cuenta y no entiendo tanto a los ratos por un cuento además que se puede comprar con ese dinero Hace por año un parrante de la arena o lo que cuestan siete mil bebas nuevas ochenta años Suárez en Barcelona fue el gato en droga que tuvo Maradona mi José Ignacio mi casa de Susana y los peajes cruza la Cayetana con esa seata compra, saca los franquí fue lo que sale saca los salti más que todo eso viene a parar a la caja militar que eso es lo que va a parar a la caja militar y no se puede parar es una cuenta que crece y acá se agradece que tu esfuerzo por mi es más barato criar chancho a bombones un poco menos que 500 millones un 5 de oro un siglo acumulado con lo que cobra el panazo al lado con esa grita del mundial 2030 organizamos la clarita la cuenta ya me imagino a las tribunas llenas y a Lewandowski en la cancha la pena todo eso viene a parar a la caja militar que eso es lo que va a parar a la caja militar que no se puede parar es una cuenta que crece y acá se agradece que tu esfuerzo por mi por lo que acá la gente lo está entendiendo nosotros hacemos el esfuerzo de venir a este antro de tu camaraje para decirles lo bien que se vive en la fundación que se esfuercen que vale la pena ha brindado el nuestro apoyo y ellos no nos cuentan el desdiviso vamos a tener que movilizar la tropa y la tropa es reacia de venir a esta tatucera cultural a ver venga de turnos insubordinados nosotros decimos todos se vienen a parar y ustedes responden a la caja militar por razón que dieron el gobierno todo eso viene a parar a la caja militar vamos es una orden cante carrera va todo eso viene a parar a la caja militar eso es lo que vos pagas a la caja militar y no se puede parar es una cuenta que crece y acá se agradece en tu esfuerzo por mí todo eso viene a parar a la caja militar que eso es lo que vos pagas a la caja militar y no se puede parar es una cuenta que crece y acá se agradece es tu esfuerzo por mí. Adiós, carnaval, adiós, gracias por la risa, por tanta verdad, por el sueño eterno de la libertad, la que nos abraza a Dios. Simplemente adiós, es mi último beso, no me queda más, gracias por tu abrigo, por dejarme estar otra vez en casa. Aquí estoy feliz, cantando mi palabra, lo que siento, he sobrado con amigos, he curado mis tormentos, en la noche más oscura, repetí este juramento, no hay tierno ni naufragio que no me haga regresar. Y si no me quedo a vos, para volver a tu regalo, llegar a la de mis hijos, para cantar entre un lado. Al marcharse las heridas, otra vez en cada brazo, mi querido carnaval, una vez más, la mula emocionada cruza la ciudad, mi corazón se aferra la felicidad, de regresar por vos para cantar. No hay marcha atrás, se va a la calle, la misma hay carnaval, la volverá muy bien o para celebrar, parece que es la hora de bajar. No hay carnaval, la tarjeta, nadie dice adiós, que es la hora de cantar. No hay carnaval, la otra vez en cada brazo, no hay carnaval, no hay carnaval, que es la promesa de retornar. Gracias por los agazos, hay que marchar, se va a la calle, sale un mar, y todo el barrio de libertad, la mula de mercado de corazón, la batería de finestra. Un jugo a la calle, salida a mi voz, nos dice que es el final. No quedan más palabras, hay que bajar. Chao carnaval, a los queridos que se gana, dice adiós, que es el tiempo de cantar. Son de la maldad, a los queridos que se gana, no quedan más, de la promesa de retornar. Gracias por los agazos, que es el final. Se va, se va, canta más. Ya un carnaval, la calle para nadie se abrió, que es el tiempo de cantar. Se va, se va, se va, se va, se va, No queda más, que es la promesa de retornar. Gracias por los agazos, la verdad es que va, gracias por los agazos, Gracias por los agazos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!